Video de agradecimiento, por los más 500 suscriptores de mi canal, muchas gracias por su apoyo, a todos ustedes. Gracias por su apoyo total al canal desde que lo fundé y espero que sigan apoyándolo, que vendrán muchas cosas buenas y pronto tendremos una comunidad para interactuar más entre nosotros. Les anuncio, que estén atentos, en mi, canal porque les, daré una sorpresa y pronto subiré un video especial, en conmemoración de este evento que no es solo mío sino de todos ustedes por, lo que considero que somos parte una familia y espero que me sigan apoyando.